Queridos hermanos, me dirijo porque varios me han pedido que hable sobre la situación actual por la que estamos pasando. Han pasado ya casi siete meses desde que hemos entrado a esa pandemia, ya que nos ha tocado directamente en nuestro país, en nuestra ciudad. En la ciudad, anteriormente pues escuchábamos que ya había un caso, dos casos en nuestra ciudad y recientemente creo que en la gran mayoría de nuestras familias ya hemos tenido casos de COVID. Pero lejos de que sea una plática negativa, yo quisiera invitarles a que tengamos un tiempo para ver las cosas con fe. Es verdad, muchos de nosotros se han enfermado, muchos han pasado por una situación difícil, pero estamos con vida. Estamos aquí, estamos unos más sanos que otros, pero estamos aquí. Por otro lado, este tiempo ha sido un momento de grande convivencia familiar. Unos dirían demasiada convivencia familiar, pero la realidad es que estamos en una oportunidad magnífica de crecer en esa relación con cada miembro de mi familia. Cuántas veces nosotros decíamos, quiero tener más tiempo con mi familia, quiero estar más tiempo con mi esposa, con mis hijos, y no veíamos la oportunidad, no veíamos el tiempo para poderlo llevar a cabo. Estos siete meses que llevamos, más los que se vayan a acumular, va a ser un tiempo donde sólo el que realmente quiera aprovechar esta oportunidad, podrá acrecentar esos lazos de familia. Es verdad, ha habido una convivencia más intensa, podemos estar en un periodo de estrés o de irritación más fácil, pero también es un periodo de mayor comunión entre cada uno de nosotros. Un amigo me decía que muchas veces en los momentos difíciles tendemos a vernos a nosotros mismos en lo que vemos, es decir, como si estuviéramos viendo un espejo. Y me dice, en esos momentos difíciles, en lugar de verte como en un espejo, tienes que ver como si fuera una ventana. Es decir, en lugar de verte a ti, tienes que ver a los demás, tienes que salir al encuentro de los demás. Si en estos meses que llevamos de aislamiento, pues estamos pensando únicamente en nosotros, va a crecer ese amor a nosotros. Pero si pensamos en los demás y estamos abiertos a ayudar a los demás, el amor a ellos y también mentalmente vamos a estar más abiertos para no pensar en esa situación negativa, sino en esa oportunidad positiva para crecer. Yo quisiera invitarles a que en este periodo, todos los días, hagamos el compromiso de ver una cosa buena, una cosa virtuosa de los seres con los que convivo. Mi esposa, mis hijos, mis hermanos, mis papás, una cosa positiva que ha hecho hoy por mí. Y esto nos va a ayudar para dejar de vernos en el espejo y empezar a ver por la ventana. Y si estamos abiertos a ver esas virtudes, esas cualidades de nuestros seres queridos, va a ser un momento donde vamos a querer empezar a pensar en los demás y menos en nosotros. Otro gran medio que nos puede servir también es dedicar menos tiempo a la televisión, dedicar menos tiempo al celular, dedicar menos tiempo a las películas y dedicar más tiempo a la convivencia familiar. Jugar en familia, comer en familia, arreglar la casa en familia, todos estamos aquí y todos tenemos que ayudar y colaborar. Un tercer medio extraordinario que les invito a que no perdamos jamás de vista es que Dios ha permitido que pasara todo esto. No quiero decir que lo haya querido, lo ha permitido, que es muy distinto. Y si lo ha permitido Él, Él va a sacar un beneficio mayor para cada uno de nosotros, si nos esforzamos de verdad para hacer esa experiencia del amor de Dios. Siempre en el mundo que nos movíamos anteriormente, era un periodo de mucha velocidad. No teníamos tiempo para nada, ni para mi familia, ni para mis amigos, ni para mí mismo. Estábamos acelerados en las cosas que tenía que estar resolviendo. Y este periodo ha sido un periodo de retiro. Un retiro donde Dios nos está diciendo, Jorge, detente un momento y piensa qué es lo que estás haciendo con tu vida. Qué cosas son importantes para ti en este periodo de tu vida. Tu trabajo, tus amigos, la diversión, tu familia, el hacer cosas que perduren y que prevalezcan en el tiempo. Y eso solo lo vamos a ver desde la perspectiva de Dios y desde mi perspectiva de cara a ese Dios. Termino invitándoles a que hagamos un esfuerzo real en aprovechar este tiempo de pandemia que nos queda. No sabemos cuánto tiempo va a ser, un mes, seis meses, un año, lo que Dios quiera. Pero lo que es muy importante es que tú, en lugar de ver las cosas negativas, en lugar de ser de las personas que ven los peros, veamos el por qué estoy aquí y si realmente este tiempo de pausa, este tiempo de retiro, me ha llevado a ser un mejor ser humano. Si es así, te felicito y te invito a que sigas igual. Si no es así, rectifica y todavía estamos en camino. Algo que ha sido muy triste ver en todo este periodo es que, lamentablemente, la violencia familiar ha crecido. Y es triste. Estamos en una situación especial, pero estamos en un momento donde en familia debemos de crecer más. No pierdas de vista esta realidad. Estamos en esta ocasión para crecer. Para que mi familia sea una familia más unida. Para que mi familia sea una familia donde haya mayor cariño y amor entre cada uno de nosotros. Donde cada uno de nosotros nos preocupemos por cada uno de nosotros. Espero que estas pequeñas ideas nos ayuden a volver a poner la mirada en lo esencial. Mi familia y qué quiero hacer con mi vida en este tiempo de pausa. Que Dios los bendiga.